En este ejercicio queremos resolver este problema y lo que nos dan es una integral indefinida de una potenciación donde en este caso la base es una diferencia de cubo y cuadrado y este elevado a un medio. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este problema para calcular esta integral indefinida. Primeramente, no es una integral directa, fíjense que aparece una potencia, pero es exponente fraccionario y recordamos que cuando el exponente de una potencia es fraccionario se puede llevar a raíz en este caso y como es un medio se puede llevar a raíz cuadrada. Lo primero que vamos a hacer es eliminar en esta expresión, en esta potencia, el exponente fraccionario y escribirlo entonces como un exponente, pero que tenga en este caso una raíz cuadrada y escribirlo entonces como raíz cuadrada de esa expresión. Entonces se puede moverlo a esta forma, raíz cuadrada de x3 menos x2. Entonces aparece la integral de una raíz, pero el radicando es compuesto porque es una diferencia, repito, de un cubo y un cuadrado, pero en este caso se repite la variable x. ¿Por qué no sacar factor común? Vamos a sacar factor común para tratar de aplicar algunos de los métodos estudiados. Aquí traeríamos x al cuadrado que multiplica y dividimos x3 entre x2 me daría x menos x2 entre x2 me daría 1. Esto extrayendo factor común. Y entonces tenemos un producto dentro de la raíz y ese producto podemos hacer lo siguiente. Podemos extraer este x2 de la raíz, me daría x que multiplica a la raíz de x menos 1. Hasta el momento lo que hemos hecho es transformar esta expresión en una expresión más compatible, más fácil para poder entenderla y tratar de aplicar algún método de interacción. ¿Qué pasa aquí entonces? Tengo la integral de un producto, podríamos intentarlo por sustitución, en este caso un cambio variable, por parte, etc. Pero aquí aparece una raíz y las raíces son un poco, digamos, complicadas para integrar directamente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar entonces esa raíz, vamos a eliminarla. Y para eliminarla vamos a hacer un cambio variable, vamos a llamar u a esa raíz, llamaremos a la raíz de x menos 1, llamarla u. Al llamar u a la raíz de x menos 1, entonces podemos escribir integral, aquí se dice que es un producto, esta raíz va a ser u. Me falta saber quién va a ser la x y quién va a ser el dx. Entonces, si u es esa expresión y le voy a cuadrar a unos miembros y me daría que u2 va a ser igual a x menos 1. Entonces, si u2 es x menos 1, esto implica decir de que x va a ser igual a u2 más 1 al despejar mi variable x. Como x es u2 más 1, esta x vamos a sustituirla por u2 más 1. ¿Para qué? Para ponerlo todo en función de la nueva variable u y eliminamos, en este caso, las raíces. Si u2 es x menos 1, vamos a derivar. ¿Cómo derivaría u2? Derivaría como 2u por su diferencial de u. Y la derivada de x es 1. La derivada de 1 es 0 y me daría entonces 1 por dx de x. Derivada de x no es más que 1 por dx. Y aquí tendríamos entonces, ¿quién va a ser mi diferencial de x? Mi diferencial de x va a ser 2u por du, por, en este caso, 2u de u. Fíjense que estoy diciendo, esta expresión para mí es mi dx, esta expresión para mí es la raíz de x menos 1. Y esta expresión que está aquí es la x, que es lo que hemos hecho los cambios variables. Y hemos logrado que toda la integral quede en función de u. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar toda esa expresión. Me quedaría u2 más 1, que multiplica, y al multiplicar aquí me daría 2u al cuadrado de u. Vamos a eliminar nuestro paréntesis multiplicando u cuadrado por esta expresión y 1 por esta expresión aplicando el propio distributivo. 2u cuadrado por u cuadrado me daría 2u a la 4, más y 1 por 2u me daría 2u al cuadrado. Todo esto con respecto a mi diferencial de u. ¿Por qué nos separamos en dos interales? Porque tengo la integral de una suma y extraemos este 2. Sería 2 por la integral de u4 de u, aplicando la propiedad, más, y aquí sería, extraemos el 2 por la integral de u2 de u. Y aquí podemos entonces integrar, ¿cómo integra u a la 4? Recuerden que se le suma una humildad, sería u a la 5 sobre 5, más, y aquí sería 2, y u2 integra como u3 sobre 3, más la constante de integración. Y hemos integrado esa función, en este caso que es una potencia con exponente negativo, llevándola a raíz y extrayendo el factor común y aplicando el método de sustitución. Pero, recuerden que esta no es la respuesta, porque la respuesta tiene que estar con respecto a la variable original. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería 2 sobre 5, por, y este u a la 5, vamos a sustituirlo. ¿Quién era u? 1 es más que la raíz de x menos 1, que es u, me quedaría a la 5, me quedaría 2 por u a la 5 sobre 5, más 2 sobre 3, por u, que es raíz de x menos 1, elevado a la 3, más la constante de integración. Y ahora sí hemos logrado hallar la integral indefinida de esa potencia con exponente fraccionario. Repito, fíjense el procedimiento que hicimos, eliminar la potencia, en este caso, fraccionaria, llevar la raíz, aquí, aplicar factorización, extraer el factor, en este caso, que es el x2, que es la raíz, que es x, y hacer un cambio de variable para que eliminemos la raíz. Y en ese cambio de variable, integramos como en función de u y regresamos a la variable original. Espero la denita en ello, les guste, les sirva para sus estudios. En la página de sistema ya más de 100 ejercicios de integración por sustitución o cambio de variable. Muchas gracias, like, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.